¡Qué maravilla esta vida nuestra, ¿no? Y como dice la canción, voy a vivir el momento para entender el destino. Voy a escuchar en silencio para encontrar el camino y proseguir disfrutando. Amigo y amiga, cada canción es una obra de arte. Cada entrega musical es una historia de amor resumida en tres o cuatro minutos. Gente amiga, hay que sacudirnos de tantas noticias en este tiempo complicadas y renovarnos en espíritu, alma y cuerpo. Que la vida, la vida tiene matices y todas vienen para capacitarnos. Un día a la vez y así vamos transitando. A cada cosa en la vida tiene su justo lugar. Por eso es importante añadir virtud al conocimiento. Qué belleza esta vida nuestra de cada día poder darle la impronta en la palabra y en la acción y poner mucho amor, ese amor, el verdadero amor que no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro, para que sea quien es, motivándolo, inspirándole, impulsándolo, incentivándole a que no baje sus brazos. Que encuentre el lado amable de todo lo adverso que suele tener el camino. No dudo de quienes se emocionan con poco, porque ellos han comprendido que a menudo en las pequeñas cosas existe lo inmenso. Amigo y amiga, sé esa luz en el camino. Sé esa luz en este mundo e ilumina con tus actitudes. Y no te dejes, pero no te dejes influenciar por lo negativo. Dios siempre va adelante. Así que vamos a seguir continuando y conquistando los espacios. Nunca dejes de sorprenderte ante estos hechos puntuales que la naturaleza nos brinda de día en día, de momento a momento, de instante en instante. El factor sorpresa es algo estupendo, maravilloso, que nos revitaliza, nos entusiasma, nos potencia a observar en la simpleza lo extraordinario de lo profundo, en la belleza que nos rodea y que el Creador nos entrega. Amigo y amiga, mantente despierto y disfruta cada una de las horas de los días que te vienen a tu mano. Y valora el instante que tienes. Vívelo intensamente. ¡Qué belleza! En vivo, directo y sonando para vos. Directo y sonando para ti. Desde la casi mágica, encantadora ciudad de Miami Beach. Rúmbo a los 20 años. En el sur del estado de la Florida, Estados Unidos de América. Y llegando al mundo, vía internet. Miami 305 Radio. Solo clásicos. Amigos y amigas. Con el favor de Dios. Desde hoy les digo en el final. Con Dios me voy. Pero con Dios los dejo. Tengan ustedes muy buena noche. Buen fin de semana. Y como dice Jesús, no se turbe vuestro corazón. Mantened la calma y la paz. En este tiempo adverso a nivel mundial, en esta pandemia, mantengamos en alto, encendida la antorcha de la fe y de la esperanza. Nos encontramos el próximo viernes, a partir de las 7 pm hora Miami, 20 horas de la República Argentina. Estás escuchando Solo Clásicos con Carlos Daniel Pereira.